Música Continuamos con más información y con la asistencia de más de 70 dirigentes se desarrolló en la provincia de Ferreñafe el segundo encuentro biregional de rondas campesinas Los ronderos no solo se comprometieron a seguir velando por la seguridad sino también por la conservación del medio ambiente Fue el segundo conversatorio biregional en Ferreñafe denominado el rol de las rondas y comunidades campesinas en la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente reunió a dirigentes de los aproximadamente 17 mil ronderos de la región Lambayeque y algunos de la región Cajamarca con el objetivo de promover una conciencia y la generación de nuevas experiencias de conservación del medio ambiente desde las comunidades rurales Son temas muy importantes como ver la biodiversidad temas también de cómo cuidar los recursos naturales que todas las comunidades hagan planes y objetivos por el desarrollo del turismo rural Contó con la presencia de los gerentes de recursos naturales de Lambayeque y Cajamarca El propósito también es unir a los ronderos para que con los objetivos que tengan sean en beneficio de la población La labor de cada uno de ellos es vigilar no solo a su comunidad también los bosques no dejar que depreden los árboles y evitar el tráfico de tierras La labor de ellos es vigilar, cuidar a que no se deprede el bosque Su plan es de conciliar, de ayudar, no restarle autoridad a nadie sino simplemente ayudar, ayudar a solucionar sus conflictos internos que hay Eso es la organización ronderita Algunos ronderos de la Sierra Alto Andina se mostraron contentos con las capacitaciones que vienen recibiendo en vista de que en sus lugares de origen existen muchos abigeos que quieren apropiarse de sus animales Algunos corren a las personas ajenas con esta penca Esa es nuestra defensa para poder asustar a los abigeos Queremos que siempre nos capacite más claro Y además acerca de la ronda nos hacemos respetar entre nosotros Así con jueces o con chicotes como le llamamos nosotros ya